Partidazo en Mestalla para cerrar la jornada de domingo en esta jornada número 13 con el Valencia-Barça. Un auténtico partidazo que nos ha dejado mucho que comentar en diferentes ámbitos. Lo primero en el deportivo, recordar que en el Barça llegaba con la baja sensible en defensa de Gerard Piqué, jugaba Thomas Vermaelen y el Valencia con todos sus efectivos. El Barça no lo echó demasiado de menos y hubo una primera parte con pleno dominio azulgrana, con más del 70% de posesión de balón y un Valencia que prácticamente no le duraba el balón en los pies. El Barça muy superior, tuvo ocasiones y sobre todo polémica porque hubo un gol que entró realmente, un gol de Messi frente a Neto, que en una segunda jugada la pelota se le marcha entre las piernas y la salva con el guante pero había rebasado la línea de gol. Hasta ahí la polémica y el VAR mediante que se implantará la próxima temporada y en el segundo tiempo un partido muy diferente donde el Valencia tuvo más opciones, fue más valiente y en el 60 de partido se adelantó una jugada por la banda izquierda donde Gonzalo Guedes volvía a hacer mucho daño, la llegada de Gallia profundo, el centro al pase de la muerte y gol de Rodrigo Moreno. El Barça empataría el partido ya en el tramo final con una asistencia excepcional desde siempre Lionel Messi. Jordi Alba metía la bota y conseguía alojar el balón en el fondo de las mallas. Empate a uno final que deja un poco abierta la Liga, recorta el Atlético de Madrid y el Real Madrid dos puntos al líder el Barça y el segundo que sigue siendo el Valencia.